Tractor. No, 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 ven acá. Tractor, ¿qué haces? No debes andar rodando así. Solo. ¿Qué haces con esas ruedas deportivas? ¡Vamos, Doc! ¡Corre! ¿Qué haces con esas ruedas deportivas? ¿Qué haces con esas ruedas deportivas? ¡Vamos, Doc! ¿Qué haces con esas ruedas deportivas? ¡Sí! ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Qué haces? ¡Dog, alto! ¡Aquí está el arroz! ¡Dog, oye, en serio! ¡Conduces increíble! ¡Qué bueno! ¡Fuera de aquí! ¡Es verdad, aún lo haces! Te pido que te alejes Por favor, soy corredor y tú... Un viejo corredor, pero nos une algo en común Entre nosotros no hay nada en común ¿Entiendes ahora, Largo? ¿Qué es lo que te hizo renunciar? ¡Estando en la cima, triunfando! ¿Crees que renuncié? ¡Claro! Tuviste un accidente en el 54 Ellos renunciaron a mí Cuando me recuperé, volví esperando una gran bienvenida ¿Y qué crees que dijeron? ¡Eres historia! Pusieron su atención en el siguiente novato en la fila Tenía tanto que dar todavía Y no me dejaron enseñarles Conservo eso Para no olvidar Para no olvidar que no debo volver Jamás esperé que ese mundo me... Lo encontraría aquí ¿Entiende esto, Doc? Mira, no soy como ellos ¿Ah, sí? No, en verdad ¿Cuándo fue la última vez que te preocupó algo que no fueras tú?